Muy buenas tardes, acá estamos nuevamente en Nueva Economía. Hoy es domingo, son las 14 horas en Ecomedios AM1220. Mi nombre es Vanessa Juckelson. ¿Cómo ha pasado el tiempo, los días, las semanas? Los extrañé muchísimo, me hicieron bastante falta. Espero que también me hayan extrañado. Estuve en un congreso muy interesante en Brasil, en un congreso internacional sobre mindfulness, que voy a tratar de ir contándoselos a lo largo de este programa y de los que vengan, con muchas tecnologías aplicadas al tema del mindfulness, muchos avances, muchos temas de actualidad. Y sobre todo, creo que lo más interesante tiene que ver con la enorme investigación científica y fundamento científico que ya hace muchos años estamos compartiendo, pero sobre la importancia del mindfulness, no solo en lo que es salud, a nivel psicología, a nivel bienestar. También muchísima influencia el tema del mindfulness en lo que es espacios de trabajo, educación y obviamente dentro de la salud temas alimentarios, temas de ansiedad. Ansiedad. Realmente fue un congreso muy, 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 muy interesante. Un congreso poco mindful, porque realmente fue muy intenso, pero bueno, con muchas novedades también para ir compartiendo con ustedes. Así que los voy a convocar a quien me acompañe. Vamos a tener notas, vamos a tener nuestros espacios cinéfilos, como todos los domingos. Y bueno, vamos a empezar entonces a transitar este domingo intentando de alguna manera acompañarlo con una actitud positiva, de disfrute, de encontrar la posibilidad de conectarse con lo que haya, con lo que haya bueno para poder disfrutar este día. ¿Me acompañan? Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione. Como Banco Credit Cop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas, para que puedas viajar. Sumate a Credit Cop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credit Cop? ¿Tenés quien te acompañe? Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocreditcop.coop. Si te queda corto el sueldo o largo el mes, nosotros podemos ayudar a organizarte. Cobrá tu sueldo en Banco Galicia y pedí un adelanto de sueldo desde Online Banking Sección Préstamos. Es muy fácil y se te acredita en el momento. Conocé más en BancoGalicia.com. Cartera de consumo, préstamo, adelanto de sueldo, solo para clientes Galicia. Para más información consulta en www.bancogalicia.com. Cuando tenés la garantía de alquiler, se te abren más puertas. Por eso en Provincias Seguros te acompañamos para que llegues a tu hogar y te ofrecemos nuestro seguro de caución en 24 cuotas, sin límites de edad y solo con tu firma. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu productor asesor de seguros o en nuestros centros de atención. Provincias Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Pólizas emitidas por Provincias Seguros S.A. www.provinciaseguros.com.ar Carlos Pellegrini 71 Caba Código Postal 1009 ABA Quit 3052-750-8165 Superintendencia de Seguros de la Nación Para consultas y reclamos llame al 0800-666-8400 www.argentina.gov.ar barra SSN Número de descripción 499 Con los préstamos personales del Banco Ciudad, aprovecha y hacela bien. Remodela tu cocina, cambia tu auto o emprende tu proyecto. Si la vas a hacer, hacela bien. Pedí online tu préstamo personal del Banco Ciudad de hasta un millón de pesos. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Sujete evaluación crediticia por parte del Banco Ciudad, oferta para cartera de consumo, consulta vigencias, bases y condiciones en bancocuidad.com.ar Ahorra con plazo fijo digital del Banco Provincia. Y no ahorrese tus ganas de llegar a lo que querés. Obtené tu plazo fijo digital en forma simple y segura desde VIP o cajeros de la Red Link. Para más información, ingresá en bancoprovincia.com.ar Fiat, 100 años en Argentina, ofreciendo soluciones de movilidad, pasado y presente, para seguir creando futuro. Fiat es una marca de Fiat Chrysler Automóviles. OSPE, obra social de petroleros. Afiliate a una obra social de excelencia con más de 380.000 beneficiarios y opera todas tus gestiones de manera online. Conoce más beneficios en ospesalud.com.ar OSPE, dedicados a cuidarte. Superintendencia y Servicio de Salud, 0800-222-72583, sssalud.com.ar RNEMP 6206-46, RNOS 115.300. Cervecería y Maltería Quilmes, referente de la industria de bebidas de la Argentina. Cervecería y Maltería Quilmes, un compromiso con la calidad desde 1890. Para promover un modelo de desarrollo industrial sustentable, la organización Techint creó Propymes. Propymes es el programa de apoyo a la competitividad de las pymes, clientes y proveedoras de Techint. Propymes, el compromiso de Techint con su cadera de valor. Elegí digital y paga menos. Obtení un 20% de descuento en los impuestos inmobiliario, automotor y embarcaciones deportivas. Conoce más en arva.gov.ar Arva, agencia de recaudación. Buenos Aires, provincia. Tu esfuerzo transforma. En la ciudad autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. www.legislatura.gov.ar En Flow, tenés las temporadas completas de las mejores series para maratonear cuando, como y donde quieras. Si sos cliente de Cablevisión, activa tu cuenta gratis en cablevisiónflow.com.ar Si no, suscríbete con un 35% off. Incluye dos meses sin cargo del pack Fox Premium y HBO Max 0810-122-0200. Cablevisión. Promoción para nuevos clientes que contraten Cablevisión Flow y Faro 350 megas. Válidas del 15 del 11 al 31 del 12 del 2017 inclusive. O hasta agotar stock de 5.000 modems o decodificadores. Producto sujeto a disponibilidad técnica geográfica. Más información en cablevisiónfiber.com.ar Este programa está auspiciado por el grupo Peterson. Desde 1920, construyendo el país. En la provincia de Neuquén, ExxonMobil se encuentra operando pozos de recursos no convencionales de gas y petróleo. Aplicando toda su experiencia mundial y tecnología de avanzada. ExxonMobil enfrenta el desafío de una demanda cada vez mayor de energía a través de la inversión, la investigación y el fortalecimiento de las comunidades. ExxonMobil está contribuyendo con el crecimiento del país. El monóxido de carbono es un gas peligroso y sin olor. Para saber cómo cuidarte, entra a buenosaires.gov.ar barra salud. Buenos Aires, ciudad. Vamos, Buenos Aires. Auspicia este programa Chevrolet Find New Roads. Si tu auto anda mejor, pensás mejor. Por eso hacemos Infinia, el combustible inteligente de YPF reconocido a nivel mundial. Diseñado con una exclusiva tecnología de reducción de fricción. Que mejore el funcionamiento de tu motor para que rinda al máximo por más tiempo. Con Infinia, nafta o diésel, anda mejor. En Telecom, seguimos invirtiendo en la mejor tecnología para brindar soluciones integrales que hagan plena la vida digital de las personas. Los hogares, las empresas y las ciudades. Telecom Argentina. Llegó Movistar Play. Ahora los que somos Movistar, tenemos series y películas gratis para ver donde sea. Si tenés internet Movistar o plan móvil, solo tenés que descargar Movistar Play. Es gratis. Dale play a disfrutar. Movistar. Elegí todo. Válido del 1 del 3 al 31 del 8 del 2019. Más info en movistar.com.ar barra movistar play. Tenaris. Productos y servicios para la industria energética mundial. Invirtiendo en el desarrollo de la Argentina, su industria y su gente. IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en Real Estate. Cuando el juego se vuelve una necesidad, deja de ser un juego. Entre todos, podemos prevenir la ludopatía. Pedí ayuda llamando al 0800 444 4000. Lotería de la provincia de Buenos Aires. Buenos Aires, provincia. Entre todos, podemos más. Bueno, y aquí estamos nuevamente en Nueva Economía. Comedios AM1220. Mi nombre es Vanessa Juckelson. Y como les contaba al comienzo, estuve en este Congreso Internacional de Mindfulness. Y la idea fue participar de un montón de conversaciones, de charlas, de talleres. Y hoy tenía ganas de empezar a compartir una de ellas. De un tema que ya venimos hablando en varias oportunidades, que tiene que ver con el comer consciente. Este comer consciente que se llama en inglés el Mindful Eating, que bueno, es esa misma traducción. Y que tiene que ver con estos desórdenes alimenticios que muchas veces se presentan en adolescentes, en niños y también en adultos. Y estos desórdenes que tienen que ver con desórdenes quizá hoy popularmente conocidos, como puede ser la bulimia, la anorexia. Y este beneficio que puede dar el Mindfulness, esta atención plena, que nos permite de alguna manera, en algunos casos y no en todos, poder conectarnos con esta sensación de saciedad. Poder sentir la saciedad. Y también hay otros desórdenes alimenticios. Y para eso vamos a contar con la posibilidad de hablar con un especialista, una persona excelente y además muy profesional y muy bien formada. Que es la doctora Juana Paulicis. Juana es psiquiatra, es presidenta de un capítulo hispano de lo que se llama el Academy of Eating Disorders. Y trabaja muchísimo y constantemente con temas de desórdenes alimenticios. Así que le voy a dar la bienvenida a Juana. ¿Qué tal Juana? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias Juana. ¿Cómo estás? Muy bien. Sé que saliste especialmente de un evento, de una reunión que estabas para poder conversar un rato con nosotros. Así que desde ya te estoy muy agradecida. Y empezamos este bloque. Juana, te cuento. Hablando un poco del mindfulness en relación a ciertos trastornos en donde obviamente esta capacidad de estar presentes hasta en la sensación de saciedad o no, nos permite tener también una relación diferente con la comida. Y en este caso estuvimos leyendo la semana pasada, hoy ya es domingo, ya salió la semana pasada, este artículo muy interesante. Y quería un poco que nos cuentes esta, no es nueva, pero esta patología que de alguna manera empezó a hacerse notar, que empezó a estar en estos manuales de enfermedades psiquiátricas. ¿Cómo es elteria? ¿Qué es elteria, Juana? La abriatura, lo que significa el trastorno por evitación y la restricción de la insinción de los alimentos. Un nombre difícil. En inglés, la abriatura es ARFIR, que es el Avoid and Restricted Food Intuition Fund. El primero es el típico niño con alta sensorialidad, con mucho rechazo a la comida, por el asco que se regenera, las texturas en general, no es solamente con las comidas, sino con las telas, con la arena, con lo van a la playa, con ciertas distintas texturas. Por otro lado, tenemos a los pacientes con evitación de la alimentación por desgano, por falta de motivación a comer, o sea, les pasa por el costado la comida. Y después tenemos el tercer tipo de pacientes dentro del delteria, que son pacientes que han tenido una experiencia traumática a lo largo de la vida. Pueden ser en la niñez, en la adolescencia o en la adultez, se puede desarrollar en cualquier momento de la vida. Y esta situación traumática pudo haber sido un atragantamiento, una situación de vómito, o haber visto a alguien que ha padecido una situación de atragantamiento o vómito, y esto le genera como una cosa aversiva de no querer padecerlo. También puede pasar que la sensación de mucho dolor de danza pueda hacer que el paciente, con una cuestión de ansiosa y de miedo, empiece a evitar los alimentos y de esta manera empieza a desnudir el peso. Lo que hay que diferenciar es que esto no es ni anorexia ni bulimia. Acá no hay distorsión de la imagen corporal, no hay deseo de adelgazar, pero sí puede haber un gravísimo deterioro del cuadro de desnutrición del paciente, tanto puede ser obeso, normo peso o bajo peso. ¿Por qué puede ser obeso el paciente? Porque si el paciente tiene una alta sensorialidad, por ejemplo, a un rechazo a las frutas y a las verduras, su dieta va a estar basada en los blancos y los amarillos, por ejemplo, papa, pastillas, milanesas, ¿sí? Entonces, ese paciente no va, digamos, su ingesta va a estar siempre hipercalórica, va a estar desnutrido igual porque va a tener cuadros de vitaminosis y demás, y también no se puede evitar determinadas situaciones, como por ejemplo, puede ir a comer pizza porque tiene tomate o la pizza. Claro, es que es muy interesante todo esto que nos comentás, Juana, porque en esta sociedad en donde también hay un culto de la comida o de la belleza, donde se tiñen muchas situaciones sociales y culturales con respecto a la comida, hay situaciones en donde son difíciles de detectar uno como padre, quiero decir, madres que a lo mejor necesitamos alimentar a nuestros hijos como una situación de cuidado, y el chico a lo mejor pueda no querer comer por una cuestión más de hacer contra, de berrinche frente a algo que es que el chico realmente le dé asco la comida y tenga un problema mucho más relacionado con una patología y no con un capricho, ¿no? Exacto, Vanessa, vos sabés que esa nota que salió el otro día, me dio muchas consultas respecto a, ah, mucho y yo, ah, mi hijo no es caprichoso, porque mi periodista siempre me dijo, no, vos tenés que insistir, tenés que insistir, y en realidad ese chiquito, me ha encontrado un nenito de tres años, en realidad lo que tenía ese tema de alta sensorialidad, una acción del asco a varios alimentos, y lo que fueron haciendo los papás para poder alimentarlo mínimamente fue restringir todo tipo de alimentos y solo permitía carne. Entonces, esto también da alivio, porque cuando hay un diagnóstico, ¿sí?, hay un tratamiento posible. Exacto, lo que yo digo es difícil desde este lugar de padre o de persona, digamos, común, ¿sí?, sin quizás ciertas distinciones, como a uno le enseñan de alguna manera que el gusto es educable, se puede educar el gusto, que es normal que a lo mejor a los chicos no les gusten comer verduras y frutas, ¿cómo podemos como padres o como profesores, gente que acompañamos a chicos, entender cuando hay algo que es esta zona gris entre, no quiero comer, y realmente un trastorno en donde el chico no es consciente, no es voluntario, no es algo que pueda corregir individualmente y con intención. Exacto, vos dijiste algo que tiene que ver con la distancia, ¿no? Es súper interesante porque en realidad es el tratamiento que se hace con estos niños y adultos, ¿no? Insistir, insistir lentamente en la exposición progresiva, desde lo más pequeñito a lo más difícil. Pero, como decía, ¿cómo diferenciar y poder decir, bueno, este es un paciente con tibia o este es un tibio que necesita mínimamente un poquito de exposición y ya está, ¿sí? Bueno, digamos, podemos diferenciarlo primero porque hay alteraciones nutricionales, o retardo en el crecimiento, o retardo en la ganancia del peso, o al revés, gano mucho de peso. Por otro lado, hay disfunciones sociales, ¿no es cierto? O hay disfunciones en la comida, en el evento de la mesa familiar, ¿no es cierto? Cuando es un conflicto, tanto porque el chico atiene a cada, o porque el chico realmente tiene mucho miedo, bueno, ya estamos hablando de patología, ¿sí? No es que un alimento y tomate le da asco al nene, que es algo absolutamente normal, el brócoli. A ver, ahí, sí, ahí te habíamos perdido, pero llegamos hasta el tomate, ¿sí? Ah, bueno, dije el brócoli también. Ahí ya no se escuchó. Volvemos entonces con el brócoli, que el verde es complicado, ¿eh? Porque, Joana, vos que también estás mucho con el tema de mindfulness, como bien te presente, hay que entender también que el sabor y todo el rechazo o aceptación de ciertos alimentos también tiene que ver con protección, ¿no? Entonces, como que de alguna manera nuestro sistema olímpico se activa frente a ciertas cosas que puede considerar como los animales, ¿no? Que pueden ser riesgosas. Y este tema del brócoli, lo verde, bueno, por algún motivo, evidentemente, en los chicos detona esto que puede ser peligroso, que puede hacer mal. Entonces, ¿cuál era tu ejemplo? Bueno, esto es primitivo, esto es histórico. Se evitaban tanto las verduras como las frutas porque eran lo más, más difícil de ser enfocados. Exacto. Esto, bueno, es ancestral, ¿no? Claro. Y la, digamos, la respuesta del asco también es primitiva. Exacto. Y es mucho más difícil de tratar el asco que la emoción del miedo. Bueno, son dos emociones, ¿sí? Lo vemos intensamente en las películas. Exacto. Pero es mucho más difícil habituar a un paciente al asco que al miedo. ¿Y por qué es eso, Joana? No, la verdad no tengo respuesta. Es una cuestión como mucho más estable. De supervivencia como que... Exacto. Claro, como que el asco es más riesgoso que el miedo, digamos, porque el miedo de última sería como una posibilidad de que algo ocurra, en cambio el asco está ocurriendo ya dentro nuestro. Seguramente. La verdad que no puedo darte una respuesta, pero debe ser así. Claro. Entonces, evidentemente, el cuerpo está preparado como para tener cuidado con los alimentos. Y, como vos decís, es algo que tiene que ver con la historia natural de los seres humanos, el asco y el protegerse ante ciertos tipos de ingesta. Ahora, ¿cómo hacemos para educar, entonces, el gusto en un chico que hace arcadas y que tiene este trastorno? Bueno, se trabaja mucho con las institucionales, en la exposición táctil, en la exposición con las pulpas, por ejemplo, no con la boca. O sea, la boca es el último estadio, ¿sí? Porque si uno no se habitúa al aroma, un poquito trabajar como con el mindfulness del tacto, del aroma, ¿sí? Hasta que se va habituando el cerebro, y cuando se habitúa a esto, no genera tanto nivel de asco, se empieza con la boca. Por ejemplo, con una naranja se empieza con un jugo colado, bien colado, que no tenga pulpa, con una dosis muy chiquititas, siempre no se hacen en las comidas, sino se hace entre comidas, como una exposición aparte, como si fuera un remedio. Perfecto. Distinto es, ¿sí? Sí, no, no, distinto es. Distinto es en un paciente que ha tenido una situación adversiva, como por ejemplo un atragantamiento, ¿no? Donde no hay un problema con la textura, sino que es básicamente miedo a que vuelva a suceder. Entonces, digamos, con la terapia cognitivo-conductual, a veces con medicación, esto se va superando como si fuese un paciente con pánico, ¿no es cierto? Claro, digamos que en ese caso, en ese último caso, es como que me da a mí la sensación, y te lo pregunto, que sería mucho más trabajable con una terapia cognitiva, está basada también en mindfulness, quiero decir, aplicar el mindfulness con respecto a entender que a lo mejor el miedo tiene que ver, o el asco, tiene que ver más con la idea de lo que puede ocurrir por algo que ya ocurrió, ¿no? Y que a lo mejor... Exactamente. Y eso igualmente se considera patológicamente el teria, el cuadro de la persona que llega a este evento por un evento traumático, ¿sigue siendo teria? Hoy sí se incluye en el teria, antes estaban incluidos en una bolsa más de datos de extraños de ansiedad, pero hoy tiene tratamiento específico, son tratamientos cognitivos con todo, pero específicos para estos trastornos. Perfecto. Y entonces, para ir redondeando y dando un consejo a la mamá, al papá, a la maestra, y algún consejo importante que tenga que ver cómo detectar esta posibilidad del teria, de este trastorno, para poder acompañar, además de buscar obviamente una detección con una persona calificada, pero digo, ¿cómo detectarlo para no caer en esto de simplificarlo como si fuera un capricho y pasar a este evento de exigir, come, 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 cuando esto obviamente, entiendo, es perjudicial, ¿no? ¿Cómo lo detectaríamos y qué habría que hacer? Bueno, en principio va a observar que esto es una generación negativa, ¿sí? El típico se angustia, tiene caras de extremo rechazo, se acercada, estamos hablando de los niños, ¿no es cierto? Sí. Vamos al pediatra y nos dice, bueno, no puede aumentar mi peso, ¿qué está pasando en casa? Bueno, no come, ¿por qué no come? Bueno, tiene estas cosas. Y empezar a preguntar un poquito más allá de la comida, ¿sí? Por ejemplo, este tema de las texturas, si escuchan más fuerte que otros, si tienen alteraciones con el frío y el calor, son chicos que a veces no se abrigan, no tienen conciencia del frío, o sea, no lo sienten, o a veces se pueden meter en una bañera y no sienten el calor de la bañera. Entonces, o sea, estar atentos, ampliando la mirada no solo a lo alimentario, sino también a qué pasa en el entorno, qué pasa con otras situaciones, si hay situaciones ansiógenas para ese chiquito, qué situaciones evita, ¿sí? Si es un alimento, dos alimentos que está evitando o, digamos, que está evitando toda una cadena de alimentos, ¿sí? Ahí ya estamos en problema. Exacto. Entonces, sería muy interesante estar presentes para entender que esto no es simple, no es un simple capricho, y que la detección precoz de esto puede implicar, como Juana decía, tener un tratamiento, un diagnóstico, y una posibilidad de generar un camino conocido para acompañar estos casos que obviamente entendemos que son muy dolorosos y muy angustiantes para quien lo está sufriendo, ¿no? Totalmente. Bueno, Juana, te mantenemos comprometida para otra nueva entrevista, porque la verdad que los temas de alimentación son muy interesantes y me parece que estaría buenísimo que podamos difundirlos, los que tenemos posibilidad de hacerlo. Así que te agradezco mucho, te felicito nuevamente por la nota, es muy, muy interesante, y estamos entonces en contacto. Un placer. Adiós. Chao. Bueno, muchísimas gracias. Entonces estuvimos con la doctora Juana Paulicis, psiquiatra y especialista en temas alimenticios. Puedes vernos en vivo en Ecomedios.com, Ecomedios.com, contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Twitter, arroba, Ecomedios, mil doce veinte. Podés tener una idea redonda, o que tenga otra forma. El tema es que funcione. Como Banco Credit Cop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas, para que puedas viajar. Sumate a Credit Cop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credit Cop? ¿Tenés quien te acompañe? Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocreditcop.com. Si te queda corto el sueldo o largo el mes, nosotros podemos ayudar a organizarte. Cobrá tu sueldo en Banco Galicia y pedí un adelanto de sueldo desde Online Banking Sección Préstamos. Es muy fácil y se te acredita en el momento. Conocé más en bancogalicia.com. Cartera de consumo, préstamo, adelanto de sueldo, solo para clientes Galicia. Para más información consulta en www.bancogalicia.com. Cuando tenés la garantía de alquiler, se te abren más puertas. Por eso en Provincia Seguros te acompañamos para que llegues a tu hogar y te ofrecemos nuestro seguro de caución en 24 cuotas, sin límites de edad y solo con tu firma. Llama al 0-810-222-2444. Consultá con tu productor asesor de seguros o en nuestros centros de atención. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Pólizas emitidas por Provincia Seguros S.A. www.provinciaseguros.com.ar Carlos Pelegrini 71 Caba Código Postal 1009 ABA Cuit 3052 75 08 16 5 Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos llame al 0-800-666-8400 www.argentina.gov.ar barra SSN Número de descripción 499 Con los préstamos personales del Banco Ciudad aprovecha y hacela bien Remodela tu cocina, cambia tu auto o emprende tu proyecto Si la vas a hacer, hacela bien Pedí online tu préstamo personal del Banco Ciudad de hasta un millón de pesos Banco Ciudad Te quiere ver crecer Sujete evaluación crediticia por parte del Banco Ciudad Oferta para cartera de consumo Consulta vigencias, bases y condiciones en bancocuidad.com.ar Ahorrá con plazo fijo digital del Banco Provincia y no ahorrese tus ganas de llegar a lo que querés Obtené tu plazo fijo digital en forma simple y segura desde VIP o cajeros de la red Link Para más información, ingresá en www.bancoprovincia.com.ar FIAT, 100 años en Argentina ofreciendo soluciones de movilidad pasado y presente para seguir creando futuro FIAT es una marca de FIAT Chrysler Automóviles OSPE, obra social de petroleros Afiliate a una obra social de excelencia con más de 380.000 beneficiarios y opera todas tus gestiones de manera online Conoce más beneficios en OSPESalud.com.ar OSPE, dedicados a cuidarte Superintendencia y Servicio de Salud 0800-222-72583 SSSalud.com.ar RNEMP 620646 RNOS 115.300 Cervecería y Maltería Quilmes Referente de la industria de bebidas de la Argentina Cervecería y Maltería Quilmes Un compromiso con la calidad desde 1890 www.cervecería-maltería-quilmes.com Para promover un modelo de desarrollo industrial sustentable la organización Techint creó Propymes Propymes es el programa de apoyo a la competitividad de las pymes, clientes y proveedoras de Techint Propymes, el compromiso de Techint con su cadera de valor Elegí digital y paga menos Obtení un 20% de descuento en los impuestos inmobiliario, automotor y embarcaciones deportivas Conoce más en arva.gov.ar Arva, agencia de recaudación Buenos Aires Provincia Tu esfuerzo transforma En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Vivir mejor Es ley Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires www.legislatura.gov.ar En Flow Tenés las temporadas completas de las mejores series para maratonear cuando, como y donde quieras Si sos cliente de Cablevisión activa tu cuenta gratis en cablevisiónflow.com.ar Si no, suscríbete con un 35% off Incluye dos meses sin cargo del pack Fox Premium y HBO Max 0810-122-0200 Cablevisión Promoción para nuevos clientes que contraten Cablevisión Flow y Faro Este programa está auspiciado por el Grupo Peterson desde 1920 Construyendo el País ExxonMobil Líder en tecnología para la operación segura y eficiente de recursos no convencionales de gas y petróleo está contribuyendo con el progreso del país desde sus operaciones en la provincia de Neuquén Auspició este programa Chevrolet Find New Roads El monóxido de carbono es un gas peligroso y sin olor Para saber cómo cuidarte Entra a buenosaires.gov.ar barra salud Buenos Aires Ciudad Vamos Buenos Aires Si tu auto anda mejor Pensás mejor Por eso hacemos Infinia El combustible inteligente de YPF reconocido a nivel mundial Diseñado con una exclusiva tecnología de reducción de fricción Que mejore el funcionamiento de tu motor Para que rinda al máximo por más tiempo Con Infinia, nafta o diésel Anda mejor En Telecom seguimos invirtiendo en la mejor tecnología Para brindar soluciones integrales Que hagan plena la vida digital de las personas Los hogares, las empresas y las ciudades Telecom Argentina Llegó Movistar Play Ahora los que somos Movistar Tenemos series y películas gratis para ver donde sea Si tenés internet Movistar o plan móvil Solo tenés que descargar Movistar Play Es gratis Dale Play a disfrutar Movistar Elegí todo Válido del 1 del 3 al 31 del 8 del 2019 Más info en movistar.com.ar barra movistar play Tenaris Productos y servicios para la industria energética mundial Invirtiendo en el desarrollo de la Argentina Su industria y su gente IRSA Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces IRSA Líderes en Real Estate Cuando el juego se vuelve una necesidad Deja de ser un juego Entre todos Podemos prevenir la ludopatía Pedí ayuda llamando al 0800 444 4000 Lotería de la Provincia de Buenos Aires Buenos Aires Provincia Entre todos Podemos Más Y acá estamos nuevamente con el bloque cinéfilos Seguimos escuchando bajita la música Porque recuerden que el bloque cinéfilos Tiene que ver con recomendación para lo que queda del fin de semana Y esta canción Vamos a pedirle a nuestro nuevo operador Que nos la ponga un poco más fuerte A ver si reconocen de qué película es ¿Cuál era? ¿Cuál era? A ver, ¿saben cuál era? Bueno, les voy a dar la solución Esta música corresponde a Black Mirror Esta serie que tuvo sus altibajos, ¿no? Una serie americana que tuvo sus altibajos Porque tuvo, de alguna manera, una primera o segunda etapa interesante Y como toda película o serie sobre un tema muy específico Empieza a perder argumentos O empiezan a perder un poco posibilidad de generar nuevos episodios Pero esta última temporada Exactamente la cuarta temporada Empezó con episodios que fueron realmente interesantes Y entonces mi recomendación va a ser esta Uno de los episodios que se llama Crocodile ¿Sí? Cocodrino en inglés Es muy interesante Porque tiene que ver con lo que nos presenta Un vehículo automata Que se encargaba de entregar pizzas Sin que, obviamente, un ser humano lo manejara Y en este episodio, en esta serie El vehículo atropella a una persona Y a partir de ahí, todo se va en picada Lo que es increíble de esta serie de Black Mirror Que, obviamente, si lo vieran nuestros abuelos Pensarían que realmente es algo absolutamente de ficción Pero lo más interesante es que esto que ocurrió No solo ya es realidad Porque, obviamente, existen automóviles autómatas Existen, aunque ustedes no lo puedan creer para muchos Existen posibilidad de autos que se manejan solos ¿Sí? Pero, además, existió dos casos Por lo menos los que son informados Sobre accidentes Es decir, que dos veces se repite el evento Tanto la existencia de este autoautómata Como también el accidente fatal Y justo estoy acá leyendo Uno de los accidentes Que fue un vehículo automata de Uber Que se vio involucrado en un accidente fatal Que terminó con la muerte de una mujer en Arizona Este caso llevó a la compañía Entonces a suspender el servicio automata Por un tiempo en el estado de Phoenix También hubo otro caso En donde hubo también accidente fatal La idea, obviamente, es entender que no todos los casos fueron así Hubo, y hay muchísimos casos, obviamente De casos de éxito de estos vehículos autómatas Pero, tanto este capítulo Como les dije, Crocodile Que les recomiendo que vean Porque es muy interesante Analizar hasta dónde la tecnología es capaz de ir avanzando Estos autos que se manejan solos Y todo lo que, formalmente, desde lo social y desde lo legal Tiene que aparecer ¿Por qué? Porque va a haber enormes lagunas legales En donde hablamos de responsabilidades ¿Sí? Y otro capítulo Muy interesante Les diría Más interesante que este Respecto a lo que tiene que ver con el uso de la tecnología Es un capítulo Que Les voy a comentar en realidad El nombre, también es en inglés Se llama Streaking Vipers Sería algo así como Estos aparatos que suenan ¿Sí? Sorprendentemente Esa sería un poco la traducción Y este Episodio de la temporada 5 de Black Mirror Tiene que ver con Dos amigos de la universidad Que se reencuentran en la versión Digamos, en este caso De realidad virtual A través de un juego favorito Porque son dos muy amigos De la secundaria Que se reencuentran después de muchísimo tiempo Que habían sido realmente muy amigos Y que en su momento Ellos jugaban un videojuego Obviamente Al mejor estilo de la Texas Instrument De nuestra época Y se encuentran 20 años más tarde Con todo este crecimiento De realidad virtual Y uno le regala Para el cumpleaños al otro Este juego Pero Totalmente actualizado Y modernizado Y empiezan a tener Digamos De alguna manera Momentos compartidos A la noche Sobre un juego Pero este mismo juego Fundado en lo que es Realidad virtual Hasta acá los cuento No lo voy a spoilear Como diría Martina Mi hija Les digo Véanlo Pero La conclusión Que es a donde quiero llegar Tiene que ver con Cómo es importante Entender El uso de la tecnología Y de Todo lo que es El avance tecnológico No sólo A través de la motivación A través de Obviamente Los avances Totalmente positivos Que pueden Proponer Esta tecnología Sino también entender Que esta misma tecnología Tiene que ser regulada A través de códigos éticos La idea Es No perder La ética Hoy justo Hablaba Con una Colega Y muy amiga Ileana Que está trabajando En tema de ética Y me comentaba Qué importante Es esto Es lo que viene No perder Los valores Y la ética En todo este avance Enorme Que muchas veces Es tan rápido Y es tan Contundente Que de alguna manera Supera la posibilidad De regular Porque es tan Profuso Y tan abundante Todo lo que va ocurriendo Que no hay tiempo De ir regulando algo Porque ya aparece Algo nuevo Y entonces Es interesante entender Que toda esta realidad virtual Así como puede ser Fantástica Como les iba a contar En este congreso Se habló mucho De realidad virtual Un profesor Muy interesante Que se llama Aucía Cebolla Que es español Nos contaba El tema de Qué interesante Que se usa ahora La realidad virtual Para superar Por ejemplo El miedo a la muerte Para Todo el tema De lo que son Las discriminaciones Los sesgos raciales Para generar Por ejemplo Muchos casos Sueños lúcidos Nosotros que estamos En tema De mindfulness Hay muchísimas Meditaciones De enorme calidad Que pueden ser Accesibles A través De lo que es La internet Y todo Todo tipo De tecnología Y entonces Hay inteligencia Antificial Para el mindfulness Y es muy Importante Entender Que todo esto Implica Que entender Que la ciencia Es lenta Y que la tecnología Es rápida Y que este desajuste Si no estamos Mindful Si no estamos Presentes Puede ser Realmente Muy peligroso Entonces Es interesante Todo esto Que nos da Estos capítulos Esta serie De Black Mirror Porque tiene que ver Con entender Que así como El avance Tecnológico Puede Generar Un montón De beneficios Si esto No está regulado Por la ética Si no hay Un control Si Esto Puede llevar Realmente A situaciones De peligro Muy Pero muy Evidentes Y muy Daninas Para la sociedad Vamos a ir a una pausa Y seguimos En un ratito Nada más Aquí en Ecomedios Acompáñennos Podés tener Una idea redonda O que tenga otra forma El tema Es que funcione Como Banco Credit Cop Que te da Las mejores promociones Ahorro Y cuotas En miles de comercios Y millas Para que puedas viajar Sumate a Credit Cop Una idea Que tiene otra forma Y que funciona ¿Tenés Credit Cop? Tenés quien te acompañe Banco Credit Cop Cooperativo La banca solidaria Aplicable a la cartera de consumo Más información En www.bancocreditcop.coop Si te queda corto el sueldo O largo el mes Nosotros podemos ayudar A organizarte Cobrá tu sueldo En Banco Galicia Y pedí un adelanto de sueldo Desde Online Banking Sección Préstamos Es muy fácil Y se te acredita en el momento Conocé más En BancoGalicia.com Cartera de consumo Préstamo adelanto de sueldo Solo para clientes Galicia Para más información Consulta en www.bancogalicia.com Cuando tenés la garantía De alquiler Se te abren más puertas Por eso en Provincia Seguros Te acompañamos Para que llegues a tu hogar Y te ofrecemos Nuestro seguro de caución En 24 cuotas Sin límites de edad Y solo con tu firma Llama al 0810-222-2444 Consultá con tu productor Asesor de seguros O en nuestros centros De atención Provincia Seguros Una empresa del Grupo Provincia Policias emitidas por Provincia Seguros S.A. www.provinciaseguros.com.ar Carlos Pelegrini 71 Caba código postal 1009 ABA Cuit 3052-7508-165 Superintendencia de Seguros de la Nación Para consultas y reclamos Llame al 0800-666-8400 www.argentina.gov.ar Barra SSN Número de descripción 499 Con los préstamos personales del Banco Ciudad Aprovecha y hacela bien Remodela tu cocina Cambia tu auto O emprende tu proyecto Si la vas a hacer Hacela bien Pedí online tu préstamo personal del Banco Ciudad De hasta un millón de pesos Banco Ciudad Te quiere ver crecer Sujete evaluación crediticia por parte del Banco Ciudad Oferta para cartera de consumo Consulta vigencias, bases y condiciones En bancocidad.com.ar Ahorra con plazo fijo digital del Banco Provincia Y no ahorrese tus ganas de llegar a lo que querés Obtené tu plazo fijo digital En forma simple y segura Desde VIP o cajeros de la Red Link Para más información Ingresá en bancoprovincia.com.ar Fiat, 100 años en Argentina Ofreciendo soluciones de movilidad Pasado y presente Para seguir creando futuro Fiat es una marca de Fiat Chrysler Automóviles OSPI, Obra Social de Petroleros Afiliate a una obra social de excelencia Con más de 380.000 beneficiarios Y opera todas tus gestiones De manera online Conoce más beneficios en OSPESalud.com.ar OSPE, dedicados a cuidarte Superintendencia de Servicio de Salud 0800-222-72583 SSSalud.com.ar RNEMP 62-0646 RNOS 115.300 Cervecería y Maltería Quilmes Referente de la industria de bebidas de la Argentina Cervecería y Maltería Quilmes Un compromiso con la calidad Desde 1890 www.CerveceríaYMalteríaQuilmes.com Para promover un modelo de desarrollo industrial sustentable La organización Techint creó Propymes Propymes es el programa de apoyo a la competitividad de las pymes, clientes y proveedoras de Techint Propymes El compromiso de Techint Con su cadera de valor Elegí digital y paga menos Obtení un 20% de descuento en los impuestos inmobiliario, automotor y embarcaciones deportivas Conoce más en arva.gov.ar Arva, agencia de recaudación Buenos Aires Provincia Tu esfuerzo transforma En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Vivir mejor Es ley Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires www.legislatura.gov.ar En Flow Tenés las temporadas completas de las mejores series para maratonear cuando, como y donde quieras Si sos cliente de Cablevisión, activa tu cuenta gratis en cablevisiónflow.com.ar Si no, suscríbete con un 35% off Incluye dos meses sin cargo del Pack Fox Premium y HBO Max 0810-122-0200 Cablevisión Promoción para nuevos clientes que contraten Cablevisión Flow y Firetel 50 megas Válidas del 15 del 11 al 31 del 12 del 2017 inclusive O hasta agotar stock de 5.000 modems o decodificadores Producto sujeto a disponibilidad técnica y geográfica Más información en Cablevisión Fivertel.com.ar Este programa está auspiciado por el Grupo Peterson Desde 1920 Construyendo el País En la provincia de Neuquén ExxonMobil se encuentra operando pozos de recursos no convencionales De gas y petróleo Aplicando toda su experiencia mundial Y tecnología de avanzada ExxonMobil enfrenta el desafío de una demanda cada vez mayor de energía A través de la inversión, la investigación y el fortalecimiento de las comunidades ExxonMobil está contribuyendo con el crecimiento del país El monóxido de carbono es un gas peligroso y sin olor Para saber cómo cuidarte Entra a buenosaires.gob.ar Si tu auto anda mejor, pensás mejor Por eso hacemos Infinia El combustible inteligente de YPF Reconocido a nivel mundial Diseñado con una exclusiva tecnología de reducción de fricción Que mejore el funcionamiento de tu motor Para que rinda al máximo por más tiempo Con Infinia, Nafta o Diesel Anda mejor En Telecom seguimos invirtiendo en la mejor tecnología Para brindar soluciones integrales Que hagan plena la vida digital de las personas Los hogares, las empresas y las ciudades Telecom Argentina Llegó Movistar Play Ahora los que somos Movistar Tenemos series y películas gratis para ver donde sea Si tenés internet Movistar o plan móvil Solo tenés que descargar Movistar Play Es gratis Dale Play a disfrutar Movistar Elegí todo Válido del 1 del 3 al 31 del 8 del 2019 Más info en movistar.com.ar Barra Movistar Play Tenaris Productos y servicios para la industria energética mundial Invirtiendo en el desarrollo de la Argentina Su industria y su gente IRSA Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces IRSA Líderes En Real Estate Cuando el juego se vuelve una necesidad Deja de ser un juego Entre todos Podemos prevenir la ludopatía Pedí ayuda llamando al 0800 444 4000 Lotería de la Provincia de Buenos Aires Buenos Aires Provincia Entre todos Podemos más ¡Suscríbete al canal! 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 Esta canción es una artista que conocí no hace mucho Gracias nuevamente a mi hija Billie Eilish La verdad que es muy linda Porque tiene que ver con poder escuchar No solo música a nivel instrumental Sino una voz muy muy particular Esta canción Que es muy linda también Se llama Watch De Billie Eilish Así que Y estamos ya como siempre Que se nos va el programa de las manos Y yo que los extrañé tanto Tenía tantas ganas de poder contarles muchas cosas Realmente el viaje fue muy lindo Y es lindo también Cada tanto tener estas posibilidades Cada uno a su forma Y con su posibilidad Como digo De tener momentos de conexión con uno mismo De entender su motivación Su para qué De no perderse en ruidos cercanos Quiero decir Poder ver más allá De lo que pasa cerquita Y poder tener esta motivación Que tiene que ver con nuestro real por qué Y tenía ganas de despedirme Con nuestras célebres frases En este caso una frase Que tiene que ver con todo lo que veníamos hablando Sobre tecnología Y la frase dice El verdadero peligro No es que las computadoras Comenzarán a pensar como los hombres Sino que los hombres Comenzarán a pensar como las computadoras Esta es una frase de Sidney Harris Que se las dejo para pensar ¿Creen ustedes que las computadoras Podrían reemplazar al ser humano? ¿O hay algo que tiene que ver con ser ser humano Que es absolutamente imposible De reemplazar O de realizar a través de una computadora De una realidad virtual ¿Qué es lo que nos hace humanos? La emoción La capacidad de superarnos La capacidad de vernos La capacidad de sentir empatía hacia el otro En mi criterio Jamás las computadoras Podrían reemplazarnos Hay cosas que nos hacen únicos Y la idea es poder Seguir trabajando en estas cosas Realmente como les dije El tema de la inteligencia artificial Está siendo muy estudiada Y sería excelente Utilizar esto como una forma De ser mejor personas Usar esta capacidad de realidad virtual Por ejemplo Como les conté en estos casos De discriminación que hay Para poder ponerse en el cuerpo Virtualmente De una persona diferente a nosotros Y poder entender Que en el fondo Sientimos todos los mismos Y tenemos que intentar Hacer la posibilidad mayor De respetar al otro Y poder respetar al otro Aunque piense diferente Que este sería el gran Gran evento de inteligencia Poder respetar al otro A pesar de que piense diferente De nosotros Y entonces Despidiéndonos Hasta el domingo próximo Acá en Ecomedios A M1220 Mi nombre es Vanessa Juckelson Y junto a Willy Laborda Los vamos a esperar entonces Para compartir otro domingo Acá juntos En Ecomedios Les mando un beso A cada uno de ustedes Y que tengan muy lindo resto De fin de semana Chau Gracias 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 Gracias